¿Qué es la música de Calixto Ochoa? Yo siempre he dicho que las cosas nacen por necesidad. Yo en mi juventud, me gustó siempre la música, más que todo la música vallenata, la música de la región nuestra. Pero me gustaron las composiciones que iban relacionadas siempre con la naturaleza. Y me gusta la música de Calixto Ochoa, me gusta la música de Leandro Díaz, me gusta la música de Adriano Sala, que son compositores costeños y que las letras de las composiciones que tienen son basadas en la naturaleza y en la realidad que vive este país. Nunca han sido, son letras que estén basadas en fantasía, son cuestiones reales. Entonces, cuando joven canté música, bailé, siempre fui alegre, una juventud alegre, por ahí hasta los 23 años, porque ya el matrimonio ajuicia a uno, ya lo aquieta. Porque si uno se sigue en la misma, le causa problemas con la señora y ya con la familia. Entonces, esa es una cuestión que... Pero bueno, cuando llegué aquí a la región, yo siempre he descompuesto canciones. Canciones, por ejemplo, de Adriano Sala, las canciones de Calixto Ochoa. Por ahí en Parranda descomponía, como lo hace el Lucho Chamí en Barranquilla, que descompone alguna composición de algún artista. Yo recuerdo de una composición de Adriano Sala, que se llama Caño Lindo. Yo la descompuse en Vallenato. Dice, Adiós, Caño Lindo, cómo me voy despidiendo de tu linda ribera y tu rica vegetación. Adiós, Caño Lindo, esto sí me parte el alma. Por eso me voy, herido del corazón. Ya no se ven los patos sobre el agua. Bueno, ya se ha secado toda la región. Yo no acompaño más con mi atarraya a las aves sirvestes del playón. Es una composición de Leandro Díaz, pero yo la descompuse de esa manera, pensando en esa, inspirado en lo que aquí pasó. Que se secó todo esto, se acababa, se fueron los patos, la vegetación se murió. Descompuse esa vaina, y me quedó como con poquito. Bueno, yo les decía que mi tierra es muy tradicional, la décima, la gaita, la cumbia, y el rey de la cumbia en acordeón se llama Andrés Landero, que es el pueblo del municipio de San Jacinto. La rey de la gaita es Antonio Fernández, San Jacintero también. Y en décima, tenemos grandes decimeros de la región. Tuve dos tíos que eran decimeros. Entonces, pues siempre me llamó la atención esa. Pero compositor, yo no compongo ni la cama para acostarme. Pero de pronto uno la misma necesidad. Se ha porreo, profesor. Bueno, entonces, cuando eso pasó aquí, primero les cuento la historia para que puedan ustedes imaginarse por qué nace una décima y por qué nace una composición. les decía que estos manglares se murieron, las ciénagas se secaron, Caño Clarín se secó, la región quedó completamente sódida. Entonces, basado en eso, Parque Salamanca, que sufrió y ya siguió sufriendo la inclemencia del abandono del Estado. ¿Por qué es abandono? Porque yo digo, si hay una región como la nuestra, como la ciénaga grande, uno de los humedales más grandes que tiene la ciénaga grande de Santa Marta, que tiene Colombia, es la ciénaga grande de Santa Marta, en cuanto a humedal, porque ni siquiera la mojamos. Entonces, una gran riqueza que tenemos los manglares, la pesca, una gran cantidad, un número de fauna que no lo hay en todas las regiones. Y aquí de todo eso había. Y todo eso se perdió por el abandono del Estado. Porque la hechura de esa carretera aquí causó un gran daño ambiental y todavía sigue. Porque los boscolberes esos que hicieron no son adecuados. Acabaron con los cauces naturales del agua y eso conllevó a que la región se dañara. Bueno, a esa le hicimos una décima. Después le hicimos una décima a Caño Clarín. como hombre agradecido de la naturaleza y de la tierra y de la región que me ha dado vida durante 24 años. Y ahora en última pues nos inventamos acá el festival del mangle entre parques nacionales y la región nos inventaron. Hacemos un festival acá como país que la gente vaya demostrando y entendiendo lo que es la cultura que debiera uno manejar en la parte ambiental aquí en la región y le hicimos unos versos. Dice Estaban los pueblos costeros que están a la orilla del mar brindando su festival de mangle que es el primero. Brindaban con gran anhelo su cultura y su folclor gritaban con desespero ¡Viva la recuperación! Las mujeres palmeras son mujeres muy gratas y de un brillante talante y son echadas pa'lante cuando de lucha se trata y son mujeres sensatas en su manera de actuar con su singular belleza adornan el festival Eso fue el último que hicimos. La primera se la hicimos a parque basado en la necesidad que hubo y en el problema ambiental que hubo Dice De a parque de Salamanca De a parque de Salamanca te queremos rescatar tu hermosa neblina blanca y tu bello florestal nos hace falta el trinar de tu sabes tempranera y ya aquella brisa fresca que estremecían en manglar y ya aquella brisa fresca que estremecían en manglar Rinconcito de mi patria oh Salamanca querido aquí tienes a tus hijos llenos de verde esperanza y haciendo remembranza despedimos la extinción recuerde tus aguas claras y tu rica vegetación recuerde tus aguas claras y tu rica vegetación donde está el bello paisaje aquel que mostraste un día y en donde está el agua fría con que la fauna alegraste tienes que recuperarte para volverte a elogiar oh isla de Salamanca gran riqueza natural oh isla de Salamanca gran riqueza natural eso se la hicimos al parque de Salamanca y dice la gente de pronto puede ser el himno del parque si usted lo quiere le hicimos una también a la comunidad Caño Clarín dice orilla de Magdalena en una valla sin fin se encuentra Caño Clarín rodeado de gente buena aquí se siembra verengena rábano cilantro y ají y también el cebollín todo eso se produce con agua el Caño Clarín sigue yo soy un horticultor que me vine a presentar aquí este bello lugar que para mí es un honor felicito al pescador al que elabora la malla y al baile vende su atarraya gana su alimentación y al baile vende su atarraya gana su alimentación eso como para un regalo para ese grave bueno complacido chico 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 y al baile después chico